Buenos días amigos y amigas. Hoy vamos a hacer una tarta de almendras con cabello de ángel. Ya veréis que sale riquísima y es muy fácil de hacer. Para hacer esta tarta vamos a necesitar estos ingredientes. Una pasta brisa o masa quebrada. Nosotros la tenemos publicada en nuestro canal. Si la queréis hacer la nuestra aquí os dejo un enlace. No obstante yo la compro en el supermercado. Unos huevos, un poquitín de harina, almendra en polvo, azúcar glas, mantequilla, almendras filateadas, cabello de ángel, un poquito de vainilla y un poquitín de ron. Con todo esto empezamos. Hemos untado el molde con un poquitín de mantequilla. Y lo vamos extendiendo. La pincharemos con un tenedor. Para que no se nos hinche dentro del horno yo le pongo unos garbanzos secos. Siempre aprovecho los mismos, eh. Y ahora la pondremos dentro del horno a 200 grados. Después os diré el tiempo. Hemos puesto la mantequilla un momentito en el microondas para que nos quede así de bien deshecha. La pasamos a un bol. Junto con el azúcar glas o azúcar molido. Y con unas varillas lo vamos a vacir. Pondremos también los huevos. Uno a uno. Digo uno a uno porque se integran mejor. Y el último. Bueno, hemos tenido la masa ocho minutos en el horno. ¿Veis? Y el último. Ya está medio cocida. A continuación le ponemos el coñac. No, que es ron. Ah, ron. Es ron. La jefa dice que es ron. El coñac. No, coñac. No, que es ron. Bueno, pues es ron. Ya está. Ron negro. Ron negro. De la Habana. Bueno, ponemos también la almendra en polvo y la harina. Y vamos a seguir batiendo. Batiendo. Listo. Guardaremos los garbanzos para una próxima receta. Bueno, ya tenemos aquí la masa medio cocida. A continuación lo que vamos a hacer es ponerle el cabello de ángel. Así. Y lo vamos a distribuir. Y ya finalmente le ponemos la masa. La masa que hemos hecho. Esto va a quedar de rechupete. Y la distribuimos también. Cuando ya lo hemos alisado, le pondremos la almendra afilada por encima, cubriéndola toda. Con un cuchillo, ahora separamos los bordes. Hay quien lo hace antes de ponerlo al horno. Yo a veces también. Depende. Hemos bajado el horno a 170 grados. Por arriba y por abajo. A cocer. Luego os diré el tiempo. A ver. Hemos tenido nuestra tarta 45 minutos en total dentro del horno. Hala. Fijaros qué maravilla. Ahora la dejaremos enfriar. Me olvidé de poner la vainilla. Se la tiene que poner cuando hacemos la masa. O sea, cuando hemos puesto todo en el bol, le ponemos también la vainilla. Una vez se nos ha enfriado, ahora le pondremos azúcar glas por encima. Fantástica tarta de almendras. Y ahora, con mucho cuidadito, la pasamos ya a emplatar. Eso es. Bien, amigos y amigas, aquí tenemos nuestra tarta rellena de caballo de ángel y polvo de almendras. Riquísima. Espero y deseo, como siempre, que si lo hacéis, os salga tan buena como esta. Gracias.